Había una vez un mes, un mes que despertó mi interés, un mes de aventuras y algunos traspiés, y un niño de verdad, ya verás, lo ves, septiembre se siente de la cabeza a los pies, un mes diferente, lo digo en portugués, el final de cada historia lo sabrás después, por ahora diremos, había una vez un mes. Gracias.